muy buenas tardes queridos amigos al fin logramos conectarnos y hemos podido después de hacer muchas maniobras conectarnos con el señor Guillermo Moreno y como estamos retrasados ya le damos la bienvenida a nuestro programa aquí en nuestro canal Patricio Alonso en vivo muy buenas tardes Guillermo Moreno qué tal cómo estás bueno hemos transpirado un poco como podrían hablar que lo hemos conseguido lo hemos conseguido para nuestros nuestros público es de todo el mundo iberoamericano es decir tenemos oyentes que de españa del sur de estados unidos de hispanohablantes méxico y de ahí para abajo hasta la argentina para aquellos que no son argentinos y no conocen Guillermo Moreno es un político argentino de de la vieja escuela peronista ortodoxo un político además muy polémico dentro de la argentina de esos que se saben a ganar amigos y enemigos lo cual bueno quiere decir que algo ha hecho en la política para ganarse amigos y enemigos porque quien no se gana enemigos difícilmente haya hecho algo también no es cierto entonces y una de las cosas que a mí me llamó la atención y llamó moreno es economista fue funcionario del gobierno de kirchner es empresario en la actividad privada también fue agregado de comercio en la embajada argentina en italia pero es uno de los pocos políticos que dicen correctamente la palabra hispanoamérica y no la mal llamada latinoamérica que es un término utilizado por las agencias de noticias norteamericanas guillermo moreno porque reivindica lo que es justamente correcto el nombre hispanoamérica a diferencia de los demás políticos que ni siquiera saben referirse al continente bueno mi actividad empresaria la que me permitió ser el secretario de comercio que me dure el cargo en la república argentina seis años y medio estuve general los secretarios de comercio duran un año y medio cuando estuve seis años y medio yo soy un hombre de la actividad privada no soy un hombre del sector público pero bueno empecé mi militancia política del peronismo a los 14 años mire cuando nosotros empezamos en juventud peronista que la rama juvenil del peronismo en la argentina siempre se hablaba de hispanoamérica el general perón habla sistemáticamente es una terminología incubada por los franceses para digamos a caballo de la leyenda negra que también hicieron los ingleses sobre los españoles bueno nosotros decimos que nuestro pueblo mestizos de esto que vos nombraste en todas nuestras nuestras américas es la función de tres grandes corrientes poblacionales las indígenas las europeas en este caso la hispánica y la africana bueno sobre esas tres nació este este pueblo metizo y sobre eso avanzamos nosotros nos consideramos y cuando me está no hay ninguna duda no latinoamérica y está y es como nos identificamos a partir de asumir que también tenemos la corriente hispánica como una de nuestras raíces no negamos la africana no negamos los pueblos originarios pero nuestra articulación en términos religiosos en términos de lengua en términos de bagaje cultural tiene que ver con la hispanidad y ahí nos encontramos aunque a veces con los españoles viste depende a veces los españoles lo entienden y a a veces los españoles no lo entienden pero bueno es cuestión de los españoles no es cuestión y eva perón decía somos orgullosos herederos de los conquistadores la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña que quiere ser engañado el discurso de perón en el cuarto centenario de cervantes también cuando habla de la identidad hispánica argentina y si argentina es coheredera de la grandeza hispánica de la catolicidad traída por por españa y que además el día que olvidemos de eso quedaremos valdíos de espíritu también hay un discurso famoso que él envía a francisco franco cuando valgo que escuela argentina a visitar españa donde el dato un discurso sobre el hermanamiento y además creo que él veía con claridad por eso su apoyo a la españa posterior a la guerra civil de que si españa se caía se caía en nuestra identidad poco como le pasa a los europeos cuando van a rescatar a grecia no la grecia no es la grecia aristóteles pero yo creo que el europeo siente que si grecia se cae como que se desmorona toda europa en la argentina de raúl alfonsín comienza un cambio absoluto en el tema en el paradigma educativo se llama a un congreso pedagógico donde se cambia se empieza a cambiar la educación se termina de cambiar durante el gobierno peronista o mal llamado peronista de carlos menem donde ahí se termina de fracturar la educación y luego a partir del gobierno cristina kirchner ya se se volatiliza el día de la raza pasa a ser un día de encuentro entre culturas o civilizaciones y se pierde todo el sentido que tanto perón como hipólito yrigoyen ya que el día de la raza lo establece hipólito yrigoyen alfonsín se olvida del legado perón pero cuando habla de la independencia dice que la independencia no es tan como se cuenta sino que hay una rama hispanista a la que de que la defendían como de rosas hipólito yrigoyen y nosotros dice perón y la rama mazónica pero inglesa que es antiespañola hoy tenemos una educación que ha perdido nuestra la educación argentina ha bajado a niveles insólitos yo soy de la generación donde la escuela argentina está en los diez primeros países del mundo hoy estamos en el puesto 80 o más bajo todavía que deberíamos hacer para recuperar la educación y esa identidad hispánica de argentina y del continente porque sin el continente sería difícil rescatarnos como país y enfrentar los problemas del siglo 21 en eso una pequeña yo el discurso de vista es correcto y habla en la terminología de ellos en la terminología nuestra y obviamente que ellos eran conquistadores pero no significa que de este lado hubiese conquistados porque esa es la diferencia esa es la diferencia con los anglófilos de este lado no hay conquistado de este lado hay función de pueblo ellos son conquistadores y nosotros después de muchas generaciones decimos mira hay un pueblo mestizo distinto no es que hemos sido conquistados y somos una expansión de la españa en américa somos hispano americanos pero somos hispano americanos que es algo absolutamente distinto en cuanto a cómo se ha conseguido esta construcción de este pueblo hispano americano esto tiene que ver con que nosotros reconocemos parte de nuestras raíces con la hispanidad pero parte también con los pueblos originarios y pueblo con los africanos también porque obviamente con las tres grandes corrientes que construyeron esta este extraordinario pueblo mestizo este extraordinario pueblo mestizo mire el tema de la educación en eso tenemos que ser concretos correctos prudentes hay una parte de la educación que me ha tocado a mí interactuar con ellos que tiene que ver con la educación de gestión privada basado fundamentalmente en aquellos espacios religiosos no sólo católicos cristianos e incluso judíos y musulmanes que son lugares de excelencia para nuestra educación y que también lo tenemos que hacer con la educación pública hay una aparente dicotomía entre lo público y lo privado en la gesta educativa que me parece que hay que subsanar y resolver no hay duda que por un lado está una asignación presupuestaria pero no es sólo porque también tiene que ver con la curricular y en la curricular me parece que recuperar el orgullo que nos hizo a ley para los américa ser unos pueblos distintivos en el concierto de las naciones hoy necesitamos deber de ser claro que primero es lo primero es muy difícil pensar la educación integral en la argentina si a su vez no de no no resolvemos un modelo de desarrollo es muy difícil es obviamente que va pari paso pero es muy difícil es muy difícil yo me formé en una escuela que era para los niños pobres de la argentina pero tan pobres teníamos que ser que íbamos con certificado de pobreza la escuela ahora llegamos donde llegamos y en algún momento que me hice conocido venían mis viejos compañeros de la primaria que eran todos tan pobres como yo que íbamos con certificado de pobreza y sin embargo nunca hubo diferencia con los que no iban con certificado de pobreza la escuela esas experiencias tenemos que recuperar y la vocación de enseñar el maestro es muy superior al profesor y al doctor pero muy superior en la tradición argentina el ser maestro es el estadio superior de transmisión del conocimiento mucho más que mucho más que doctor mucho más que profesor mucho más que licenciado el ser maestro que venía de las viejas tradiciones de los oficios el maestro lo que enseñaba pero en la categoría superior hay que volver a la categoría superior a la categoría de maestro que maestro es el que transmite el conocimiento que vos vas a construir también en un proceso colectivo bueno esto se ha perdido se ha perdido también porque nuestros maestros se tienen que dedicar a múltiples cosas más allá de enseñar lo que están capacitados y para lo que se han formado bueno eso para lo que hoy se ocupan los maestros lo tiene que resolver el modelo de desarrollo no son los maestros los que se tienen que ocupar si el chico es maltratado si al chico hay que darle de comer si el chico está enfermo bueno de esto se tiene que ocupar la comunidad se tiene que ocupar la familia se tiene que ocupar la familia ampliada la familia ampliada va hasta los tíos y los abuelos bueno claro era más fácil cuando había el espacio comunitario los barrios se ha perdido bueno hay que recuperar hay que recuperar todo eso hay que recuperar la vida en comunidad y los maestros ocuparse de lo que se tienen que ocupar ni la iglesia está para contar pobres porque no debería haber pobres la iglesia está para cuidar de nuestras almas ni los maestros están más allá de hacer lo que tienen que hacer que es transmitir con determinadas metodologías que pueden ser cambiantes que pueden ser adecuadas que pueden ser variadas los conocimientos que hay que transmitir para que los aprenda el alumno los aprenda con h los incorpore bueno esa es la comunidad que uno desea y obviamente la curricular tiene que estar dirigida por lo menos a dos o tres aspectos diferenciar el bien y el mal lo que está bien y lo que está bien mal lo que es verdadero y lo que es falso y los principios y valores permanentes que tienen que ver con la familia con la patria con el principio de autoridad con el principio de rebelión que de la misma naturaleza que el principio de autoridad en fin los principios y valores que hicieron fuertes a nuestra patria obviamente que la defensa de la patria se aprende en la educación naturalmente la educación tiene que ir a que la defensa de la patria es un hecho colectivo bueno muy bien que en todo caso habrá algunos profesionales expertos en la conducción de ese arte muy particular pero que la defensa de la patria es un hecho colectivo bueno sobre un solo himno sobre una sola bandera sobre un solo pueblo lo que usted plantea el maestro en ese sentido artístico artesanal es propio de la tradición grecolatina que se une también con el sentido de la maternidad no es cierto la madre que mueve la cuna es una madre que mueve el mundo y cuando veo esa unión de maternidad maestro y tradición me asusta cómo han cambiado las cosas porque además eso unido como usted dijo con la defensa del país es el concepto del pueblo en armas en las invasiones inglesas de 1806 fue el pueblo junto con los soldados pero en el año 1702 sabe que los daneses quisieron invadir buenos aires también fue el pueblo los soldados y los indios que vivían cerca de buenos aires fueron llamados por el gobernador para hacer una defensa de una invasión que muy poco o nada conocida por los argentinos hubo otras invasiones en 1655 los franceses también intentan invadir buenos aires y hay también indios pueblos soldados y algunos holandeses que están en buenos aires comerciando como aquella época flandes eeuu con españa por carlos quinto también pelean contra el invasor hoy vemos que eso ha cambiado entonces por ejemplo vemos que el presupuesto de defensa para el año que viene es de 150 mil millones de pesos pero el presupuesto para ideología de género LGTBIQ7 vaya a ser cuantas letras más es un billón 300 mil millones de pesos al cambio oficial estamos hablando de casi 15 mil millones de dólares para ideología de género cómo arreglaría eso en caso de que usted tuviera la rienda del país no bueno naturalmente que la argentina no se puede plantear un esquema de defensa basado en una guerra tecnológica esto de ninguna manera obviamente la argentina es un país de amor y paz pero las hipótesis de conflicto existen ahí están los británicos en las malvinas por eso la unión y perdón y china en neuquén y china en neuquén en eso yo tengo ahí alguna información que me han dicho que esa base no es una base relevante pero bueno podemos discutir este es cierto está pero no no es lo mismo no hay una base militar ahí en condiciones ofensivas no 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 es lo mismo pero bueno la verdad que no me parece que sea relevante la participación china en américa y no sé me parece que no es el ámbito natural de los chinos me parece que la alianza chino argentina no es una alianza contra natura me parece que tenemos que buscar alianzas geopolíticas de países de densidades parecidas y lo de china me parece que es abismalmente distinto imagínate que si de verdad empiezan a comer carne vacuna van a comer no sólo toda la carne de argentina la de brasil miren es otra dimensión es otras dimensiones nuestros aliados naturales ahí serán los surcoreanos serán los vietnamitas serán los tailandeses serán los países y una estructura similar a la argentina los chinos son 13 14 veces más grande que los vietnamitas y las veces que lo quisieron invadir les salió muy mal la última no hace tanto fin del siglo 20 lo quisieron invadir y no les fue bien o sea que el hecho de las guerras también tiene que ver con la voluntad de defensa que manifiesten los pueblos un día le pregunté a los alemanes por qué no habían invadido suiza y me dijeron porque no estaba en los planes bueno era porque no podía en realidad no estaba en los planes y eran ya tenían dominaban toda europa y no pudieron ir sobre los suizos bueno la realidad es que el esquema de defensa argentino tiene que ser lo que vos bien señalaste recién de la nación en armas lógicamente que la discusión de categorías europeas que se nos están metiendo estos son temas que tenemos que que cortarlo rápidamente no son necesarios en la argentina eso ya lo había definido evita nuestras mujeres siempre estuvieron combatiendo al frente al lado o atrás nuestro de como daba la circunstancia pero siempre estuvieron siempre fuimos codo a codo mucho más que dos esta es la visión al menos que tenemos los peronistas sobre la construcción de la familia nunca lo vivencié estos temas que no digo que no existan que en todo caso si hay temas que se deben resolver se deben resolver en la educación pero me parece que la igualdad la complementariedad entre el hombre y la mujer está dado está dado somos una pareja y así transitamos con la vida respetando las características sexuales de cada uno nosotros somos en eso absolutamente respetuosos de las decisiones que cada uno toma absolutamente respetuosos absolutamente respetuosos ahora hay un esquema de conformación de la sociedad que nosotros respetamos y que me parece que no tenemos como pueblo hispanoamericano que se nos irrumpa con debates que que son de otras categorías y de otros pueblos que los quieren hacer universales pero que no son no son los nuestros no son los nuestros este nosotros todavía tenemos muchos problemas para resolver si es que ese es un problema antes que adentrarnos en la resolución de esos temas por lo tanto está claro que la orientación presupuestaria tenía que ser absolutamente distinta yo planteo que tenemos que reconstruir la cuarta fuerza armada que en este caso es la infantería de marina separada de la marina de actividad propia de combate no son los infantes de marina dependiendo del almirante jefe de la marina sino es la infantería de marina que son los infantes con una característica de combate de costa absolutamente distinta al combate de montaña de llanura 30 mil 40 mil 50 mil hombres en condiciones de defender nuestras costas con la característica que vos estás dando una fuerza defensiva no una fuerza ofensiva los países imperiales tienen la infantería de marina ofensiva bueno esos fueron los británicos estos son los norteamericanos no somos nosotros la infantería de marina como una característica defensiva porque tiene una especificidad de combate distinto entendiendo que hay una discusión en el atlántico sur pero también tienes que tener la logística que condice con eso que tiene que ver con el fortalecimiento de la marina no comporta aviones pero sí con la capacidad de despliegue rápido de nuestra marina en fin está claro que vamos desde nuestra dirección a entender lo que es nuestro espacio marítimo en nuestro espacio continental en nuestro espacio de defensa pero esto arranca en la escuela primaria arranca la escuela primaria el ejército ruso el ejército israelí el ejército suizo son ejemplos de lo que estamos son ejemplos hay un espejo donde mirarse me parece que lo que está haciendo putin él nos mira a nosotros mira nuestra doctrina no lo reconocen sus propios hombres miran la doctrina peronista porque ellos tienen el problema de que no saben qué va a pasar cuando dios le dé el último don a putin y le diga bueno véngase para acá no saben si lo que putin hizo en la rusia va a continuar y nos miran a nosotros porque hace 44 46 años que se fue el general y nosotros seguimos siendo orgullosamente peronista ustedes ellos nos reconocen a nosotros que tenemos una doctrina que extendió sobre la vida física del general perón sus principios y valores ellos no saben todavía si va a pasar eso no te olvides que hasta hace muy pocos años eran de una doctrina absolutamente distinta eran marxistas y ahora han cambiado bueno también siguen siendo los rusos pero no saben qué va a pasar pero nosotros tenemos bastante que aprender de cómo un país devastado en pocas décadas vuelva a ser uno de los ganadores del nuevo orden internacional y está claro que cuando putin habla el mundo hace silencio yo tengo oportunidad de conversar y almorzar con alexander dugin que bueno asesor de putin y él me decía que en el país donde había encontrado mayor cantidad intelectuales de peso había sido acá en argentina y eso que llega a sudamérica no por argentinos sino por unos brasileños que motivan su gira por acá y me pareció hombre con una claridad muy interesante un hombre muy religioso preocupado incluso por la crisis de la iglesia que estamos viviendo desde el concilio vaticano segundo o sea una amante de las tradiciones y con ganas de conocernos bueno terminó el marcelo gullo terminó haciéndole el prólogo un libro alberto huela también ahora hablando de china usted dijo china no es un peligro pero marcelo gullo que es su candidato diputado por santa fe él advierte muy bien que ya estamos convertidos prácticamente una colonia anglo china con la idea esa de que tenemos que producir cerdos para el consumo chino es decir china es un peligro no no es lo que es el lo que es un peligro es la visión del gobierno argentino no china por la visión del gobierno argentino es un peligro no chino es que son cosas distintas lo que pasa es que uno imagínese que la construcción de la política es el encuentro de los mínimos comunes denominadores de los mínimos comunes denominados si no haces una secta que es el problema que tenemos con mucho lo que estamos debatiendo acá o haces una construcción de poder y quieres cambiar la realidad o haces una construcción de secta que te permite transitar muy prolijo pero en un espacio muy reducido bueno este es el desafío de la política este es el desafío por eso no todos se dedican a la política por eso no los intelectuales necesariamente se dedican a la política el salto que ha dado marcelo es extraordinario porque ahora se dedica a la política y va a tener que es que ganar la selección y ahí va a tener que hablarle a un universo más grande del que uno está acostumbrado a hablar por eso hay categorías que a uno le permiten transitar un pensamiento estructural que son las categorías permanentes y el resto hay que entender la lógica de lo que se te va transitando el problema es alberto fernández no el presidente chino de ninguna manera pero digamos china tiene una política de expansión incluso hasta el ejército chino ha comentado que ellos deberían recuperar y panamérica porque ellos consideran que los pueblos aborígenes son de origen mongol y lo han dicho no nada eso no recién podrían hacer eso cuando tengan por lo menos 15 portaaviones y eso le va a llevar 50 60 años y es que en ese momento se usan los portaaviones no hay ninguna posibilidad de que ellos lleven la guerra más allá de su frontera no hay ninguna posibilidad ninguna posibilidad física de que los chinos trasladen la guerra más allá de su frontera ninguna tampoco putin pero la diferencia que tiene misiles entonces lo que hace putin es impactar con los misiles en terreno enemigo pero no está en condiciones de avanzar no está en condiciones de tomar ese territorio no hay ninguna posibilidad ninguna ninguna militarmente por los próximos 50 años no hay ninguna posibilidad de un desembarco de una tropa china en territorio americano ninguna ahora que ellos tengan vocación yo no se la puedo negar el problema no es que ellos tengan vocación el problema es si los nuestros piensan que esa vocación de los chinos correcta el problema es endógeno no exógeno y ahí vemos y ahí vamos con otro debate con sectores del nacionalismo si es si lo que nos pasa en la argentina es producto de fenómenos externos como determinante estoy hablando obviamente que siempre hay una interacción si lo determinante está afuera o está adentro y está claro que el problema para nosotros los peronistas está adentro el problema es la cabeza de alberto fernández no la del presidente chino sí bueno yo coincido coincido con usted en que alberto fernández es un problema porque esto de haber desmantelado si perón ha hablado de que gobernar es con crear trabajo y estoy viendo que en estos siete meses de desastre se han cerrado miles de empresas no salgan a manifestar que podrían hacer los chinos bueno la flota china perdón la la flota china la flota pesquera puso en alerta amarilla a la flota militar de perú y de chile y de ecuador muchachos la flota pesquera 500 600 barcos que están amartillados están en condiciones de bombardear están en condiciones de lanzar misiles tan que están en condiciones de hacer qué cosa van a venir al corte y van a decir no pero si saquearon los mares no pero eso no es un problema de ellos sos vos que los dejás escúchame los piratas sean británicos sean chinos son piratas si están que puedas impedir la pidiendo piratería bueno podés acusar al pirata de trabajar de piratas sin su naturaleza ser pirata lo que vos tenés que decir ya acá combato al pirata por eso digo mire los chinos no están en condiciones de generar una acción ofensiva sobre la argentina si están en condiciones de construir una estructura de pensamiento que penetren algunas cabezas de los argentinos entre ellos el presidente y que te deje saquear esto es otra historia esto es otra historia pero esto es otra historia es un problema nuestro de cómo construimos ahora en el medio en vez de hacer una política que nos permita hacer una construcción de mayoría nos dedicamos a reflexionar entre nosotros y nunca desde hace décadas que el nacionalismo no deja de ser unas minorías activas pero sin presencia electoral y le dejamos el nacionalismo a muchachos con pensamiento y categorías europeas como es y algunos muchachos que se pavonean como es perdón fíjate que le terminan dando los fondos necesarios para que discutan con nosotros los fondos necesarios para que discutan con nosotros entonces nosotros estamos llamados con marcelo gullo y un montón de compañeros más a decirle al nacionalismo vengamos a construir un proyecto de mayoría no un proyecto de minoría no busquen los enemigos afuera que seguramente los hay pero el problema es que los tenemos adentro los que tenemos adentro son los que tenemos que ganar a eso les tenemos que ganar entonces lo que uno los convoques a construir un proyecto de mayoría ahora es un debate porque los muchachos son bravos son bravos a veces te sirve más manejarte en una secta como los viejos clubes únicamente de hombres que salía a discutir y decir miren muchachos la realidad de la milanesa está afuera entonces el problema te vuelvo a decir no es el presidente chino el presidente chino ahora dice que químico yo digo que es matemático porque él me lo dijo a mí la verdad que tiene una cabeza distinta solamente estar sentado en una mesa con él te das cuenta que es una persona distinta a mí me dijo que era matemático y abogado rescató su formación de matemático otros me dicen que es químico está por ahí que bueno toque fuera suponete que fue un problema de traductor pero es una cabeza distinta el problema es si te deja penetrar por esa cabeza yo le hice una sola pregunta después que lo escuché hablar me escuché una sola pregunta cuál es su formación de grado me dijo el traductor matemático y abogado dije se nota la diferencia bueno listo la verdad que el problema no sé el problema somos nosotros se río me miró me dijo está y se terminó la discusión el problema somos nosotros yo tuve más de un año dos barcos chinos parados en la rada de puerto grande de río grande no nunca me dijeron nada uno estaba con mil chinos y el otro estaba con todos los materiales para hacer el puerto cuando no lo dejaron entrar el problema somos nosotros no me mandaron acciones militares no me desestabilizaron no hicieron acciones y tuvieron un año para dos años también hay que tener dos barcos parado un año no no cualquier pueblo está en condiciones de tener dos barcos parados pero bueno son chinos pero eso lo hicimos la verdad histórica te lo estoy contando son decisiones que tomé yo y era un humilde secretario de comercio humilde secretario de comercio me parece muy interesante lo que plantea de crear y fortalecer la infantería marina que se destacó sobre todo en la guerra de malvinas el bien 5 fue la última valla y es más los ingleses reconocen que si no se hubiesen rendido el bien 5 ellos no habrían ganado estaban ya exhaustos y no hubiesen podido incluso aguantar un contraataque a la infantería marina con más razón si fuese una fuerza independiente como es en eeuu que tenga un desarrollo propio equipamiento propio y que entienda la defensa del litoral marítimo mi pregunta es bueno y además estoy muy de acuerdo en que el presupuesto no puede ir para un presupuesto de múltiples letras uvz sino que debería ir para defensa en cierto me quedé pensando lo siguiente hay otra manera de desestabilizar la argentina uno es el entrismo del peronismo como bien dice usted tenemos un presidente que dice ser socialdemócrata y hippie este y no peronista y el otro tema donde yo estoy muy preocupado por este gobierno que yo creo que ha perdido la legitimidad de ejercicio porque viene con dos temas que asustan uno es el novio por el cual parece que van a vigilar a la opinión pública de lo que se diga a los medios eso es un control cuasi soviético de la opinión pública y el otro es el tema de una vacuna posiblemente inglesa que no sabemos qué daño puede tener cuando ya hay científicos del conicet que han encontrado remedios alternativos en base ibuprofeno estos científicos argentinos hasta tienen miedo de hablar y una vacuna inglesa yo que conozco bien la historia de los conflictos británicos los ingleses no han tenido problema en devastar poblaciones enteras quería usted como diputado y eventualmente como presidente para evitar estas dos cuestiones bueno no hay ninguna duda que los peronistas decimos que necesitamos un gobierno esclavo de un pueblo libre es al revés por eso no somos marxistas así que a mí creo que uno de los grandes errores de nuestro gobierno fue darle entidad a un debate que no era tal digamos no mire en el primer congreso del partido justicialista en la era macri un diputado un senado un no que ahora el senador que fue un dirigente importante del gobierno anterior dijo a nosotros nos ganó la elección mañeto en ningún nadie aplaudió nadie dijo que si nadie lo confirmó nadie dijo nada fue una opinión pero claro en un congreso de 800 miembros una opinión pasó cuando era una persona relevante del congreso del gobierno anterior pasaron estas cosas en cuanto esto lo que tiene que ver con si vas a hacer alguna si es que es porque si no tiene capacidad es punitiva tampoco es pero bueno no tiene mucha importancia eso con respecto mire nosotros tenemos que resolver también la autonomía de salud tenemos que resolver la autonomía de salud este para lo hizo carrillo carrillo dijo mire si quiere tener la gente sana tengo una economía esa si quiere tener tiene quiere tener sana la salud haga una buena economía mire lo de la vacuna hay vacuna china y vacuna británica hay vacunas rusas y vacuna ahora parece ser que la vacuna norteamericana estaba más o menos y seguramente va a haber una vacuna argentina si hay estamos en condiciones de que haya múltiples vacunas bueno seguramente la desarrollaremos igual naturalmente si está aprobada una vacuna en la argentina tiene que estar aprobada por nuestros institutos de investigaciones y obviamente la más no hay nadie que se pueda vacunar en la argentina si el alma no lo permite el alma sabrá decirme con argentinos y en lo posible peronistas y con la celeste y blanca dibujada en la piel si eso sirve o no es que vamos a comprar una vacuna y acá no se le hace ningún control eso es una estupidez de la misma manera que cuando viene la penicilina o viene la amoxicilina que en realidad sale de dos tachos la india y méxico y bueno se supone que tenemos los controles yo en eso soy muy respetuoso de nuestro conflicto de nuestro complejo científico tecnológico y obviamente no se va a aprobar ninguna vacuna como ningún remedio si no está autorizado por nuestros órganos de control como siempre finalmente el tema es de argentinos los británicos pueden hacer lo que quieran pueden hacer lo que quieran pero si nosotros no se lo permitimos no se lo permitimos como ya no se lo permitimos variadas veces el tema sigue siendo nuestro el problema es entender que es nuestro en la medida en que entendamos que es nuestro problema el combate es ganable en la medida que pensemos que el combate se libre en nombre en londres o en nueva york entonces no vamos a ganar nunca a veces tengo la sensación de que algunos sectores del nacionalismo no quieren ganar el combate porque ponen el combate en una dimensión tal que es hasta imposible librar si el combate es en el núcleo duro de londres como llegados no llega ahora si el combate es en buenos aires lo voy a ganar yo ahora a veces me hacen creer que el combate no es en buenos aires es en londres es entre la vez o es en nueva york y tengo que ir ahí a ganar los combates es imposible muchachos pero ahora cambien la lógica entiendan que el combate es en buenos aires y ayúdenme a ganar ese combate está bien pero yo no hablo en nombre del nacionalismo porque también soy peronista me refiero a lo siguiente no digo lo que no están escuchando el gobierno no te estoy hablando a vos imagina que para ganar votos no vamos a estar hablando por teléfono te invito un café estamos hablando en este momento para el nacionalismo no estoy hablando para vos ahora le voy a hacer una pregunta sobre nacionalismo pero lo que digo lo siguiente sean diputados se aprobó una ley por la cual la vacuna es obligatoria con lo cual quisimos se me cortarán la luz o la tarjeta sube para vacunarme no se puede saber lo que contiene pero no hay derecho a reclamos vos me preguntaste cuando yo sea presidente pero yo te contesté yo te contesté de la autonomía de decisión ahora si vos me estás de pies y manos y no tengo nada para hacer y viene un tipo y me vacuna que quiere que haga no pero por ese no es el debate yo te vos me dijiste cuando sea diputado cuando sea presidente cuando tengamos autonomía de decisión olvidate no vas a tener ningún problema te vas a dar una vacuna si es celeste y blanca si no no te la da por eso pero ahora cómo hacemos para parar si este gobierno decide que nos tiene que haber que ganar las elecciones y hay que ganar las elecciones si ahora en las elecciones para eso hicimos un partido que se llama partido de principios y valores que afiliarse al partido hay que ocupar la lista hay que estar en el congreso tenemos que sacar una cantidad de diputados para que esto se hable no en una secta sino donde hay que hablar hay que predicar con la sociedad no con ideas extrañas que la sociedad no entiende hay que explicarle que el problema es nuestro no de los chinos hay que explicar las cosas como hay que explicarla porque si no hablamos para la secta y no nos sirve eso entonces hoy le estoy hablando al nacionalismo y lo estoy convocando al nacionalismo para que acompañe la gesta de recuperación de la patria ahora si en vez de ocuparla de plantearte la gesta de recuperación de la patria me planta que tenemos que hacer un desembarco en londres y yo te digo bueno mirá qué sé yo qué quiere que es un absurdo hablando hablando de nacionalismos ya que llaman para 40 minutos si hay dirigentes nacionalistas como salvucci juan jose gómez centurión que está en función de un partido chinda brandolino que se me ocurrió a mí es una encuesta me todos hermosos compañeros usted se sentaría con china brandolino con salvo como si yo le invité a participar pero si ella la esa el problema que tiene es hecha no te me siento cuando quiere lo que lo único que me pidió que sea reservado y yo le digo mira pues el reservado público a mí me molesta nada vos querés sentarla acá y hacemos un debate los tres nos sentamos lo hacemos yo lo que hablo en público lo hago en privado ella tuvo el problema de sentarse conmigo no yo con ella le tomo las cosas saben cuál es la diferencia que yo lo que hablo en privado lo hago en público ella tiene problemas de si no porque en realidad después voy a tener problemas no sé muchacho acá está claro yo te digo todo que sí con un lucro cínico que no me siento son con los torturadores y los que matan por la espada bien bueno alguien de ellos este tuvo una gran influencia durante el gobierno de níctor kirchner no quien que decían el perro no no bueno yo yo no la influencia no tuvo ninguna no fue funcionario amigo mío no es se la pasa hablando mal de mí todo el tiempo así que conmigo me gustó el arma arriba de la mesa imagínate que si alguien lo puteó haber visto y fui yo si ya sabes así que cada tanto me sacan así que no olvidate a mí ese no tiene ninguna influencia sobre mi gobierno tuvo ninguna influencia con comer centurión y con ahora sí es amigo ahora sí es amigo de alberto fernández si así es es cierto amigo mío no es amigo mío no es del socialdemócrata eso sobre todo están llegando mensajes de distintos lugares del país incluso de argentinos de australia que están escuchando muy interesados por lo que usted dice este no sé si votarán ellos en sidney pero mí bueno ahí está con como el centro de los argentinos que están en el exterior no es que necesito que voten si quieren votar también yo necesito que armemos las redes comerciales tenemos que armar las redes comerciales con los argentinos del exterior es tan fácil eso es simplemente organizar organizar los negocios pero qué más quiero yo que armar las redes comerciales con los los argentinos que tenemos ayer la que tenemos no es el área para eso tiene que tener una cabeza de empresario también que entienda de armar negocios también bueno para eso hay que tener la economía bueno y ya vamos a hablar con toda la diáspora nuestra porque el pueblo argentino no son solamente lo que viven en la argentina el pueblo argentino solo que vivimos aquello que viven afuera como la plata argentina es la que está acá y la que está afuera que debe ser un pb y argentino completo está afuera pero somos acreedores del mundo en términos de dólares no somos deudores así es en cómo convencería a pequeñas pymes de seguirlo usted no me tienen que seguir a mí yo lo que estoy diciendo que construyamos juntos yo hago proyectos colectivos que de estos liderazgos me decían que seguir a nadie simplemente nos encontramos los principios y valores hay que sacar el bastón de mando que perón dejó y dijo en la organización popular muchachos el partido de todo no es mío simplemente estoy debatiendo ahora con los nacionalistas porque veo que hay una tendencia a cerrarse en sectas y poner el problema afuera no no nos desarrollamos porque bla 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 y hacen teoría de un muchacho no funciona así como sabés moreno porque estuve ahí querido porque estuve ahí estuve en el prostíbulo y solo y duermo en casa todas las noches está claro ahora yo intento predicar con el ejemplo que es el que más contagia ahora contra eso me vienen no porque acá porque allá porque y al final te plantean que vos te tenés que pelear siendo panzón con 65 años con mike tyson entrenado con 22 años y es imposible que ganes entonces no es ese el combate están equivocados el combate al nacionalismo y ese nacionalismo tiene que venir a principios y valores a entender cómo se construye la patria no armar una secta eso no sirve para nada de qué me sirve a mí que me quieran explicar que el nacionalismo de categorías europeas por eso es una estupidez a quién vas a convencer con eso el nacionalismo de categorías hispanoamericanas guillermo para para cerrar porque le he sacado más tiempo del que le había prometido sacar acá dicen algunos seguidores suyo dice a gómez centurión lo necesitamos para principios y valores que le diría usted 60 años pero que ya cené una vez con él pero después piensan que de acá que de allá tiene más historia mira todos los nombres que vos me dijiste incluso el del amigo salud no tengo ningún inconveniente no tengo ningún inconveniente ninguno son ellos los que tienen inconvenientes no porque éste porque allá porque allá porque le pasan pero dejaste de embromar tienen tienen una característica de que no construyen mayoría no construyen mayoría entonces finalmente al no construir mayoría lo que se viven es como la se viven quejando como aquellos viejos se viven quejando y no construyen acá tienen un partido que tiene los brazos abiertos para que lo ocupen lo quieren ocupar bien no lo quieren ocupar muchachos siguen su camino nosotros sí vamos a ir a construir una política de mayoría vamos todos juntos vamos todos juntos empiezan que sí que no pero me parece a veces son peor que los trotskistas me quedé pensando en la gente apasionadamente va haciendo lo que usted está diciendo y algo que yo mucho hincapié cuando usted habla de la socialdemocracia es decir mientras gobiernan les pibis todo deschiques y toda esta estupidez que significa la destrucción del idioma no vamos a salir adelante pero querido eso cómo se resuelve cómo se resuelve eso ganando las elecciones y para ganar las elecciones que hay que organizarse y hay que tener un discurso coherente y hay que juntarse de los mínimos comunes denominadores y si no muchachos qué quieren que le digan seguirán cantando canciones mientras la plata la cuenta otro qué quiere muy bien gracias amigo cree que perdón para esa cosa para cerrar cree que alberto fernández llega hasta el 2023 o alberto fernández no sabe lo que va a ser mañana alberto fernández no sabe lo que va a ser mañana y usted cree como algunos economistas que estamos ya al borde de la hiperinflación ya que no tenemos ni reservas de dólares no bueno por eso tenía que hacer una clase de economía las reservas es algo que inventamos los economistas para engañar a todos los que no son económicos viste como alguna vez no vivo unos vivos inventaron que el oro que toqué aquello y cuando los españoles descubrieron el oro colapsado bueno la economía es muy sencilla la economía pero hay que ordenar un poco la cabeza a bien pensar que la riqueza de una nación puede ser el oro hay que tener los valores muy desordenados también muy desordenados la riqueza de una nación siempre es el trabajo vos trabajaba para adelante no trabajaba para el patrón trabajo está por encima del patrón dólar el problema que tenemos hoy una argentina donde no tenemos patrón trabajo y donde este cierto el problema somos nosotros bien recuerdo tanto que no hagamos más diagnóstico pero escucha mi amigo no hagamos más diagnóstico ya está el diagnóstico está claro tenemos que construir la mayoría amigo tenemos que construir la mayoría para ganar las elecciones el diagnóstico está claro un poquito más para acá un poquito más para allá aquí queremos convencer con el diagnóstico lo que ya está hecho ya lo hicimos ya está claro lo que es alberto fernández lo que hay que hacer es construir la mayoría para ganar las elecciones no es esta vez bueno será en el 23 no será en el 23 será en el 29 pero hay que ganar la selección hay que ganar la selección guillermo le agradezco muchísimo este bueno ayudarme a ganar las elecciones en vez yo te cambio que me agradezca porque me consigas votos no para mí sino para vos para la patria que vos querés te mando un fuerte abrazo peronista y un saludo a todos sobre todo los australianos neozelandeses que no se vayan de ahí que los precisamos para hacer negocios cuando la patria vuelva a vivir ellos van a ser la columna vertebral de nuestros negocios en el mundo y entonces van a decir yo no pero cuidado con los argentinos porque mira los argentinos y nosotros lo vamos a mirar riendo no capaz que ya estamos muertos para esa época pero al menos vamos a estar con la satisfacción de haber cumplido te mando un abrazo y gracias para tu tiempo y agregó 47 minutos hablamos sin parar tengo un lío bárbaro ahora no sabe el lío que tengo porque habíamos quedado media hora te mando un fuerte abrazo peronista y de acá a dos semanas tres cuatro hacemos otra tenida de esta de media hora te mando un abrazo bueno muchísimas gracias y que la virgen de luján acompañe nuestra patria gracias amigos que nos cuide y que todo el pueblo esté bajo su manto protector gracias muchas gracias queridos amigos muchísimas gracias por habernos acompañado 167 que han quedado muchísimas preguntas preguntas críticas preguntas sobre la cosa que yo creo que no daba la situación para entrar a repetir algunas cuestiones que son de corte de personal yo soy militante también también está pendiente grande esa entrevista y no me interesa invitarlo a los grandes porque yo me chocaría muchísimo pero sí a todos aquellos que tienen una por la sude incluso de las Yo soy muy crítico del gobierno porque tuvimos hasta una hija de un funcionario y era la que aprobaba un viejo ideólogo financiado por la Fundación Ford muy enemigo del Roberto Fernández pero que es asesor tanto de muy enemigo de Moreno pero que es asesor de Roberto Fernández y tiene muchas relaciones con estos pibes así bueno, si Moreno es una opción de la patria, Dios quiera que sea y sino que la Virgen nos acompañe para que podamos dilucidar un camino en paz para tratar, en el siglo XXI necesitamos un Iparamérica unificada, ese es el próximo debate unificarse hasta ahora este candidato y Gómez Estudión y Salmucci y por ahí los más candidatos chicos defienden Iparamérica de Argentina y América muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana martes con Luis Medina a las 15 horas todo el panorama internacional de los Estados Unidos muchas gracias a todos y les pido por favor suscríbanse al canal comparto y les pido a sus amigos que se suscriban también que tenemos que se suscriban también gracias y por y les pido a sus amigos y les pido a sus amigos